20 preguntas con la senadora Blanca Piña, Grupo Parlamentario de Morena. Descríbete en tres palabras. Bueno, soy sensible, intuitiva y perseverante. Nos enteramos que fuiste intérprete de música folclórica. ¿Cuáles eran tus canciones favoritas? Me gusta mucho la música purépecha, la música de mi tierra. Canciones favoritas, me gusta toda la música, pero hay una en especial que creo que describe mi historia, que se llama Brindis, es música esbalada. Se llama Brindis y describe la historia que ha vivido Blanca Piña. ¿Qué momento de tu pasado recuerdas con mucho cariño? Cuando era maestra rural. Recuerdo mucho el cariño de los niños del campo. Recuerdo mucho las casitas de cartón, a veces de madera. Y recuerdo mucho la alegría de los niños cuando me veían pasar hacia la escuelita. ¿Qué experiencia te dejaron los años que fuiste docente? Que los niños se aprenden con mucho amor, con mucho cariño y mucha atención. Creo que siempre hace falta que los maestros seamos más atentos a lo que los niños requieren, más cariñosos porque todos los niños se ocupan de amor y mucha atención. Entonces yo quedé con esa experiencia. Y en mi experiencia como docente, siempre me di cuenta de que acercándonos con cariño para transmitirle los conocimientos era mucho más efectivo que los maltratos. ¿Cuál ha sido tu más grande desafío personal? Mi desafío personal más grande fue ser mamá. Tengo nueve hijos y prácticamente los críe, los formé y los eduqué sola. Entonces ese fue un desafío muy grande que viví y que hoy me siento muy orgullosa porque todos mis hijos son profesionistas y son mujeres y hombres de bien. Platíquenos de tu propuesta para crear albergues para familiares de personas hospitalizadas. Sí, yo creo que eso es algo muy importante y necesario ya que todos los hospitales de México, de nuestro país, deberían de tener albergues porque las familias de los enfermos sufren doblemente la penuria de tener a sus enfermos hospitalizados porque tienen que pagar a veces comida, tienen que pagar a veces hospedaje y a veces se tienen que quedar en la calle. Entonces creo que humanamente eso no es correcto. Todos los hospitales de nuestro país deberían de tener un albergue para cobijar y atender a todos los familiares de los enfermos. Por eso mi iniciativa de crear albergues para los familiares de los enfermos. Creo que eso no debe esperar. ¿Cómo cambió tu vida cuando te volviste senadora? No ha cambiado mi vida. Yo sigo siendo una mujer, me considero una mujer trabajadora y una modesta luchadora social. Mi vida no ha cambiado, solamente hagan de cuenta que cambié de trabajo. Hoy trabajo en el Senado, pero sigo siendo la misma mujer, la misma madre, la misma amiga, la misma persona para todo lo que se ocupa y nuestra sociedad ocupa. ¿Cuál es el libro que marcó tu forma de pensar? Bueno, primero que nada me gusta mucho la lectura. Quiero decirte que siempre estoy leyendo un libro, hace muchos años, pero hay un libro que sí marcó mi forma de pensar y se llama El materialismo histórico. No recuerdo el autor, pero al parecer era de Luis Althusser. Y otro libro que me gustó mucho y que también cambió mi forma, mi visión de la vida, que se llama El libro de los de abajo de Mariana Azuela. Esos libros, esos dos, creo que cambiaron la visión de mi vida y me dieron ánimos para luchar por una sociedad y un mundo mejor. ¿Cuál fue tu primer trabajo y en qué gastaste tu primer sueldo? Mi primer trabajo fue maestra, trabajar de maestra. Y mi primer salario recuerdo que se lo entregué a mi padre porque en ese tiempo estaba construyendo nuestra casa, nuestra casa que era pues humilde. Yo soy hija de un gasolinero, mi padre fue gasolinero y mi padre se puso muy contento cuando yo le entregué mi primer salario como maestra. ¿Caminos de Michoacán o Bajo el Cielo de Morelia? No, definitivamente Caminos de Michoacán. Soy orgullosa de ser michoacana porque Michoacán tiene, es muy multicultural, su gastronomía, sus atuendos, su lenguaje, su idioma purépecha, sus lugares, sus regiones. Es riquísimo en recursos naturales y muy bello estado. Entonces, definitivamente, por los caminos de Michoacán. ¿Cómo te relajas después de un día de trabajo? Regularmente me gusta llegar y escuchar música instrumental. Eso me relaja bastante. También ver películas regularmente, películas que han ganado Óscares, que han sido premiadas. Y me gusta mucho la lectura. Regularmente, mis espacios, cuando ya salgo de mi trabajo, regularmente estoy continuando la lectura con los libros que tengo a la mano. ¿Qué es lo más difícil del trabajo legislativo? Bueno, yo considero que la aprobación de las iniciativas. La verdad, me ha costado mucho trabajo que se aprueben mis iniciativas, que estudié mucho y que, además, una característica que tienen es que no salen de blanca piña. Mis iniciativas salen de la sociedad, de sus demandas, salen de los deseos, los anhelos de la sociedad. Casi todas mis iniciativas están atendiendo la problemática social. Entonces, ha sido para mí muy complicado la aprobación. Se tiene que hacer mucha labor, mucho trabajo. Y, bueno, pues, desgraciadamente no todas se pueden aprobar, pero sí tengo avances en ese trabajo, afortunadamente. ¿Qué mujer de la historia es su inspiración? Siempre he admirado a las mujeres luchadoras, las que luchan por un país mejor, las que lucharon, las mujeres que han entregado su vida a la lucha. Pero una en especial, si me preguntas por una en especial, yo reconozco el trabajo, la lucha y, sobre todo, el ímpetu de la señora Benita Galeana. Hay muchas mujeres valiosas en México, Hermila Galindo, pues, muchísimas, pero Benita Galeana me parece que es muy especial porque ella llegó a la lucha sin saber leer ni escribirlo. Entonces, la encarcelaron 40 veces por andar en la lucha social y me parece que fue una mujer muy valiente para lograr. Siempre luchó por la justicia y para lograr que tuviéramos un país mejor. ¿Te arrepientes de algo? Creo que no, porque no me arrepiento de nada porque todo lo que yo he hecho en la vida ha sido porque lo he querido hacer, aún sabiendo que me pudiera equivocar. Siempre he pensado que las equivocaciones, pues, no son fracasos, son experiencias. Entonces, la verdad, no me arrepiento de nada de todo lo que he hecho en la vida. Me siento contenta y me siento muy bien. Si escribieras un libro, ¿de qué trataría? Me gustaría mucho escribir mi biografía, pero me gustaría también escribir sobre el universo. Me encanta saber sobre las estrellas, sobre los planetas, sobre las galaxias. Eso me gusta mucho, pero hay que estudiar mucho para eso. Pero un libro que sí ya comencé es mi biografía. Es una autobiografía que quiero para dejárselas, pues, a mis hijos y a las mujeres que la quisieran leer, desde luego. Como el ate de Morelia no hay dos, pero ¿cuál es tu sabor favorito? Me gusta mucho el... En el ate me gusta mucho el sabor guayaba. Me gustan mucho todos los dulces, pero específicamente los que tienen sabor guayaba me gustan mucho. ¿Cuál es tu música favorita? Me gusta mucho todo tipo de música, menos... Sinceramente no me gusta la banda. Me gusta la música instrumental, es mi música preferida. La música romántica y la música latinoamericana. Digo, nuevamente repito, me gusta todo, pero la que más escucho es la música instrumental. ¿De qué te sientes orgullosa? Me siento muy orgullosa de haber sido maestra, de ser mujer y ahora de poder trabajar para la sociedad. Me siento orgullosa que la vida me haya dado esta oportunidad de hacer algo por la sociedad. No solamente porque estoy en el Senado, sino que siempre lo he hecho como activista social. La verdad es que de todas las cosas que hago dentro de mi activismo quisiera que pues la gente aprendiéramos de todos, ¿no? Y por eso me siento orgullosa, me siento orgullosa de mi trabajo, de mi lucha a través del tiempo. Si pudieras conversar con alguien del pasado, ¿con quién se haría? Con mucha gente me gustaría conversar, pero exclusivamente con las mujeres revolucionarias. Siempre he tenido un ímpetu de haberlas conocido personalmente, sobre todo las mujeres que se iban a las revoluciones o las mujeres que se enfrentaban con un Estado sin miedo, ¿no? Las mujeres, porque creo que eran mujeres con muchos ideales y muy soñadoras. Soñaban con un mundo mejor. Y creo que por eso, ahí inició mi lucha, ahí nació mi ímpetu por luchar también. Ay, perdón. Para terminar, ¿por qué es importante seguir las redes sociales del canal del Congreso? Es súper importante. Creo que las redes sociales del Congreso aportan todo el trabajo que se hace en el Senado, aportan el conocimiento, el trabajo que hacemos cada uno de los senadores y senadoras, la información que se tiene que dar a la sociedad de lo que hace el Senado de la República, porque eso es algo muy importante. La sociedad necesita saber lo que hacemos aquí en el Senado. Las leyes, las que se aprueban, las que no. De esa manera avanzamos muchísimo en cuanto a la justicia en nuestro país. Creo que el Congreso del Senado hace un papel mucho, muy importante, dando información diaria a los ciudadanos. Muchas gracias. A ustedes, un abrazo para todos. 20 Preguntas con la Senadora Blanca Piña, Grupo Parlamentario de Morena.